Así va a quedar el nuevo edificio de la Municipalidad de Corredores. Y es que los trabajos para que esta moderna estructura sea una realidad se reiniciaron hace algunos días, después de muchos atrasos y negociaciones. El alcalde de Corredores, Carlos Viales, se mostró satisfecho con la continuación de las obras. Efectivamente, después de un año de negociaciones con la empresa HOF y el Banco Nacional, la Municipalidad de Corredores anuncia el inicio del reingreso de la construcción del edificio municipal, obra que oxida a un valor de los 1.070 millones de colones, consta de tres torres compuestas por tres pisos cada una. El jerarca de esta Municipalidad de la Zona Sur dejó claro que existieron trabas, pero que se hizo un gran esfuerzo para que la obra caminara y pueda ser terminada en los próximos meses. Si bien es cierto que al final el empresario decidió irse por la vía judicial, prevalece el interés público y el interés de los vecinos y vecinas del Cantón de Corredores, por lo tanto la Administración Municipal decidió, de acuerdo a los leñimientos de la Contraloría General de la República, construir el edificio bajo la figura de construcción, obra por administración. Varios ingenieros serán vigilantes a todo lo que tiene que ver con la construcción. El costo de esta obra es financiado por un banco estatal. La misma va a ser financiada por el Banco Nacional, supervisada por los ingenieros del Banco Nacional, y aparte de eso la Municipalidad también contrató una empresa internacional de ingenieros que de igual manera también van a supervisar la obra. Dentro de la construcción hay un ingeniero que contratamos para ese ingeniero urgente, de manera tal que tanto el ingeniero de la obra como la empresa de ingenieros internacionales y el ingeniero que el banco ponga para supervisar la obra, son los responsables de que la misma se realice de la mejor manera y apegado a los planos debidamente establecidos. La idea de la Municipalidad es tener una edificación cómoda para usuarios y empleados de este ayuntamiento y una de las más modernas del país.